Tu hogar está en peligro de pobreza, si no aplican esto. Si le diste click a este video es porque muy probablemente eres una persona ambiciosa, una persona que quiere más. Hola soy Alda Tuirán, bienvenido a este canal, soy exitoso, Grandes Mentores, un canal para transformar tu vida, tu mente, tu vida y la vida de tu familia. Así que ponte cómodo y disfruta el video. Como lo he dicho en repetidas ocasiones, el apalancamiento es poder. Y el poder se puede usar, se puede abusar de él o se le puede temer. Debemos tratar la deuda como haríamos, con un arma cargada, con mucho cuidado. La deuda, al igual que una pistola cargada, te puede ayudar pero te puede matar, sin importar quién la esté manejando. Trata todas las deudas como si fueran peligrosas, así como deberías considerar que todas las pistolas son peligrosas. Remarco esto porque en mi sitio de internet, un joven escribió que acababa de dejar su trabajo, había sacado varias tarjetas de crédito y se había endeudado mucho comprando bienes raíces. Dijo, estoy siguiendo el consejo de Robert y me estoy endeudando mucho con buenas deudas. Primero que nada, yo nunca aconsejaría a nadie que usara tarjetas de crédito para comprar bienes raíces. Si sabes cómo invertir, no necesitas usar un esquema tan arriesgado para financiar tu inversión. Aunque conozco personas que han invertido en bienes raíces usando tarjetas de crédito, no recomiendo ese proceso, pues puede ser muy peligroso. No recomiendo el proceso porque conozco a muchas personas más que han usado tarjetas de crédito para comprar bienes raíces y han quedado en la quiebra. Lo que sí aconsejo es prepararse y aprender a usar la deuda de manera inteligente. Una de las razones por las que la gente trabaja tan duro toda su vida simplemente es porque le enseñaron a trabajar más duro que su dinero. Cuando la mayoría de las personas piensan en invertir, muchas simplemente estacionan su dinero en una cuenta de ahorros o en su cuenta de retiro, mientras continúan con su vida de trabajo duro. Mientras trabajan, esperan que su dinero también esté trabajando. Luego, cuando sucede algo como un desastre financiero, su dinero estacionado se ve diezmado y la mayoría carece de un seguro contra desastres financieros. Mi padre rico decía, la mayoría de las personas se pasan la vida construyendo casas financieras de paja, casas susceptibles al viento, a la lluvia, al fuego y a los lobos malos. 1. Es tiempo de atender su propio negocio. 2. Asuma el control de su flujo de efectivo. 3. Conozca la diferencia entre riesgo y riesgoso. 4. Decida qué tipo de inversionista quiere ser. 5. Busque mentores. 6. Convierta la desilusión en fortaleza. 7. El poder de la fe. Estos son los siete pasos que mi esposa y yo utilizamos para transitar de carecer de un hogar a ser libres desde el punto de vista financiero en unos cuantos años. Estos siete pasos nos ayudaron a encontrar nuestra propia pista rápida financiera y continuamos utilizándolos hoy en día. Yo tengo confianza en que podrán ayudarle a trazar su propio trayecto hacia la libertad financiera. Para lograrlo, le recomiendo que sea fiel a sí mismo. Si usted no es todavía un inversionista de largo plazo, conviértase en uno tan rápido como pueda. ¿Qué significa eso? Siéntese y diseñe un plan para asumir el control de sus hábitos de gasto. Reduzca su deuda y sus pasivos. Viva de acuerdo con sus medios y a continuación increméntelos. Averigüe cuánto dinero invertido al mes, por cuántos meses, a una tasa de retorno realista, le tomará alcanzar sus metas. Metas como ¿A qué edad planifica usted dejar de trabajar? ¿Cuánto dinero necesitará mensualmente para vivir de acuerdo con el estándar que usted desea? Contar con un plan a largo plazo que reduzca su deuda de consumo mientras le permita apartar una pequeña cantidad de dinero de manera regular le dará a usted una ventaja si comienza lo suficientemente temprano y se mantiene atento a lo que está haciendo. En este nivel, haga las cosas sencillas. No haga lo complicado. Me gusta creer que cualquiera puede encontrar su propio camino único hacia la pista rápida financiera, sin importar en qué cuadrante opere. Sin embargo, depende de usted en última instancia encontrar su propio camino. Recuerde lo que dije en un vídeo previo. El trabajo de su jefe es darle a usted un trabajo. Su trabajo es convertirse en rico usted mismo. ¿Está listo para dejar de acarrear cubetas de agua y comenzar a construir las tuberías de flujo de efectivo que lo mantengan, mantengan a su familia y su estilo de vida? Atender su propio negocio puede ser difícil y en ocasiones desconcertante, especialmente al principio. Existe mucho que aprender, sin importar lo que usted sepa. Se trata de un proceso que dura toda la vida. Pero la buena noticia es que la parte más difícil del proceso está al inicio. Una vez que usted hace el compromiso, la vida realmente se hace cada vez más sencilla. Atender su propio negocio no es difícil. Se trata solamente de sentido común. Para aquellos de ustedes que están listos para transitar de un cuadrante a otro, el consejo más importante que puedo darles es que deben estar conscientes de sus palabras. Usted debe estar especialmente consciente de las palabras que vienen de su corazón, de su estómago y de su alma. Si usted va a hacer un cambio, debe estar consciente de los pensamientos y palabras generadas por sus emociones. Si usted no puede estar consciente del momento en que sus emociones están afectando sus ideas, nunca sobrevivirá al viaje. Usted se pondrá obstáculos solo, porque incluso si usted está hablando acerca de alguien más, por ejemplo al decir, mi cónyuge nunca lo comprenderá. En realidad está diciendo algo de sí mismo. Usted puede estar utilizando a su cónyuge como una excusa por su propia falta de acción. O en realidad podría estar diciendo, no tengo el coraje o las habilidades de comunicación para transmitirle a ella estas ideas. Todas las palabras son espejos que proporcionan oportunidades para que usted observe su propia alma. O usted podría decir, no puedo dejar de trabajar y comenzar mi propio negocio. Tengo una hipoteca y una familia en quien pensar. Usted podría estar diciendo, estoy cansado, no quiero hacer nada más. O en realidad no quiero aprender nada más. Esas son verdades personales. O en realidad no quiero aprender nada más.